Dios le bendiga, Pastor Castillo, queremos agradecerle por la oportunidad de celebrar su cumpleaños con ustedes, aunque no podemos estar allá, pero desde aquí les deseamos un feliz cumpleaños y que una bendición para usted, para su familia, para la iglesia, para los hermanos, le damos gracias a Dios por todas las cosas que Dios está haciendo con ustedes y no sé si el Pastor Manuel Álvaro también tiene unas palabras para el Pastor Elías. Ok, Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir con usted este día hermoso. Que Dios le bendiga y que cumpla muchos, pero muchos años de vida con salud y en bendición. Saludo a la familia y a la iglesia. Y ahora le cantamos cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos. Cumpleaños feliz, te deseamos. Cumpleaños feliz, te deseamos. Cumpleaños feliz, te deseamos. Y como estamos en América, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Bendiciones, que Dios te bendiga. Que cumpla muchos años más de vida. Amén. Para irlo a ver. Amén. Amén.